Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a esta clase conmigo, la profe Dani. Vamos a conocer algo muy interesante el día de hoy, así que estoy muy contenta que hayas tomado unos minutos de tu día para estar aquí junto a mí. Vamos a conocer elementos importantes que están en nuestra vida cotidiana, o sea, que nosotros usamos o hacemos casi todos los días o muchas veces en nuestra vida, pero que son de los españoles. Vamos a ver qué cosas nos aportaron o nos heredaron los españoles a Chile, a nosotros los chilenos y también a muchos países de América. Vamos a conocer eso el día de hoy. ¿Te parece? Ok. Entonces, estamos trabajando en la unidad 3, que es la unidad que se llama la sociedad chilena y sus orígenes. ¿Cierto? Vamos a, hemos estado revisando cómo nuestra cultura tiene diferentes aportes de pueblos indígenas y hoy en esta clase vamos a conocer entonces el aporte europeo por parte de los españoles. Recuerda que para ver esta clase y ver otras clases de historia o de otras asignaturas puedes suscribirte al canal de Aprendo Libre y podrás tener acceso a todo lo que necesites para poder estudiar desde tu casa. Bien, ahora, ¿te parece que comencemos? Antes, antes de comenzar, busca un lugar tranquilo en tu casa, un lugar en el que te sientas bien. Por ejemplo, yo estoy acá en el comedor de mi casa porque es un lugar amplio en el cual puedo dejar todo lo que necesito para poder trabajar y porque es silencioso. Intenta buscar el lugar ideal para tu trabajo. ¿Lo encontraste? Ok. Ahora que ya tienes el lugar en tu cabecita y quizás ya te estás trasladando para allá, vamos a hablar de algunos materiales que te voy a pedir porque te quiero proponer que hagamos una actividad en conjunto. ¿Te parece? Bien, vamos a realizar con lo que vayamos conversando durante esta clase un organizador gráfico. El organizador gráfico es una forma a través de la cual podemos organizar nuestra información de una forma más visual, más llamativa, con colores, con la información resumida y esto nos puede servir para estudiar, por ejemplo, o para organizar nuestras ideas de una forma más concreta en el papel o para poder explicarle a alguien el contenido de tu organizador. ¿Te parece? Vamos a necesitar entonces papel y lápices. Puede ser el mismo cuaderno, que usas en la asignatura de historia, ese estaría muy muy bien, pero si no tienes ese puedes usar una hoja blanca y lápices de colores. Y también puedes usar materiales de elección y yo decidí usar materiales de elección porque tenía retazos de papel por ahí y hice esto. Mira, igual que el diseño que está a mi costado, utilicé el diseño de la serpiente y puse aquí herencias españolas. Así que esto es lo que voy a utilizar. Tengo aquí en recortes unas hojitas porque esta es una ramita por la cual se va moviendo la serpiente y en cada una de estas hojas voy a ir anotando las herencias españolas y las voy a poner acá. ¿Ok? Entonces, así va a ser nuestro organizador gráfico. Espero que te guste el diseño que elegí para los dos y comencemos. ¿Te parece con el contenido? Ya que tenemos nuestros materiales y nuestro lugar tranquilo. Vamos. La llegada de los españoles a nuestro continente. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Por qué nosotros tenemos aportes de españoles si acá es América? Bien, ¿en qué momento estas personas que viven aquí tan lejos, a un océano de distancia, nos aportan tantas cosas a este continente? ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, eso sucedió hace muchos años atrás. En 1492. Nosotros estamos en el 2020 y todo de esto ocurrió en 1492, mucho tiempo atrás, ¿ya? Pero nosotros hablamos de esto en la clase pasada. Yo voy a recordar un poco. ¿Te acuerdas que vino un señor que se llamaba Cristóbal Colón? Que él era muy inquieto, él era navegante y él tenía muchas ganas de salir a aventurarse por el océano porque decían que había monstruos en el océano o que los barcos se podían caer por barrancos gigantes, pero él era muy aventurero y muy valiente y él sabía que la tierra tenía esta forma. Por lo tanto, él salió desde España navegando con tres barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María. Salió navegando, 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 pero él no sabía que se iba a encontrar con todo esto. No tenía idea. Entonces él vino para acá y llegó a unas islas que eran las islas del mar Caribe en nuestro continente, en América. Él llegó acá y tú ¿qué piensas que él hizo cuando llegó acá y vio este continente tan lindo? ¿Qué crees que él hizo? Lo apreté sin querer. Revuelvo, vuelvo, vuelvo. Ok, ahí estamos. ¿Qué crees que él hizo cuando llegó aquí a este lugar? Bueno, él vio este continente tan lindo, lleno de recursos y cosas que él no conocía, como por ejemplo el cacao, el chocolate. Vio tantas cosas nuevas que se devolvió. ¿Y sabes cuántas veces volvió? ¿Tres veces más? Él viajó cuatro veces en un momento en que el viaje demoraba dos meses, pero a él le gustó mucho venir y no vino solo, vino acompañado. Cada vez que querían venir más españoles y más españoles y no solamente querían venir a ver e irse, ellos llegaban y se quedaron. Se quedaron en gran parte del continente americano y se establecieron y se quedaron cientos de años aquí. Mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Entonces, en todo ese tiempo, ellos trajeron todas sus tradiciones y comenzaron a enseñárselas a los indígenas que vivían acá. Y de eso, de esto de enseñar las cosas que ellos hacían, fue que nosotros como sociedad fuimos heredando todas estas cosas. Como por ejemplo, nuestra forma de hablar el español. Nunca te habías preguntado que si acá en nuestro continente vivían solo pueblos indígenas con sus lenguas indígenas, ¿nosotros no hablábamos esos idiomas? ¿Por qué nosotros no hablamos Mapudungún, por ejemplo, que es el idioma de los Mapuches? ¿O no hablamos Quechua o Aymara? Solo hablamos algunas palabras, como por ejemplo, pololo o por ejemplo, carpa o como guagua o guatita. Solo ocupamos palabras. ¿Pero por qué no hablamos todo en esos idiomas? Bueno, eso es porque los españoles nos aportaron este tipo de cosas. Por ejemplo, el idioma. Pero no solamente el idioma. Hoy día vamos a descubrir qué otras cosas hacemos o comemos, ¿sí? Porque también hay comida. Comemos que no son tradicionales de Chile o de los pueblos originarios, sino que son de los españoles. ¿Te parece? Entonces, vamos a comenzar y ahora es momento de que tengas tu organizador gráfico a mano porque vamos a empezar a trabajar con él. Ok, ¿qué nos aportaron a Chile? Y no solamente a Chile, sino que a todo el continente que ellos colonizaron. ¿Por qué? Porque no solamente llegaron a Chile, llegaron a todos los países, desde México hacia el sur. Entonces, vamos. Primer elemento, ¿qué es un alimento? La empanada. Wow, ¿sabías que la empanada era tradicionalmente española? ¿Sabías que la empanada no era de Chile? Y es muy curioso porque es el alimento que nosotros utilizamos o comemos, por ejemplo, en nuestras fiestas patrias, por ejemplo, cuando estamos celebrando elementos que tienen que ver con nuestra chilenidad. La empanada siempre está presente, pero no es de nosotros. La empanada es de España. Ellos la trajeron, los españoles. Y claro, hay algunas variaciones, como por ejemplo, el relleno de la empanada, que nosotros ocupamos usualmente con cebolla, aceituna, carne y huevo. Los españoles lo hacen con, por ejemplo, atún y otros ingredientes. Y no solamente somos los dos países que comemos empanadas. Hay muchos países en América que también la comen cambiando sus ingredientes y su relleno interior porque esta influencia no solamente fue para nosotros, fue para los demás también. Entonces, esta comida que nosotros pensamos que era quizás de nosotros, no es de nosotros. Bien, entonces vamos a ponerlo en nuestro organizador gráfico. Aquí ya sabemos por mi título que dice herencias españolas. Y vamos entonces a poner nuestra primera hojita en nuestra ramita. Y vamos a anotar. ¿Qué deberíamos anotar acá? Muy bien. Alimentos, como por ejemplo, la empanada. Voy a marcar. Si tú tienes tu organizador gráfico, comienza a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Alimentos, entonces. Alimentos, la empanada. Ok, mira, te muestro inmediatamente qué fue lo que hice acá. ¿Ves? Fui poniendo este elemento primero, esta primera herencia que identificamos. ¿Qué otra cosa podemos poner? La forma de las ciudades. ¿Qué significará esto? ¿A qué se refiere? ¿A los edificios? ¿A las veredas? ¿A las calles? ¿Cómo es la forma de las ciudades? Esto es. Mira, si tú te fijas acá, junto a mí hay dos planos. ¿Recuerdas que hablamos de lo que era el plano? El plano es un dibujo de algún lugar, en este caso de una ciudad, visto desde arriba. Es el dibujo de una ciudad visto desde arriba, con vista aérea. Y acá vemos el plano de Santiago, pero en diferentes etapas. El primer plano que está más arriba es el plano de Santiago de mil cuatrocientos, no, mil quinientos cuarenta y uno, perdón. El plano de mil quinientos cuarenta y uno. Y el segundo plano es un plano sacado de internet en la actualidad. Hay algunas diferencias, como por ejemplo, que el primer plano se nota que es muy antiguo porque está trazado con lápiz, ¿cierto? Sobre papel. Y el segundo plano está hecho por la tecnología. Pero ¿qué cosa hay en común entre ambos planos? Obsérvalo. ¿Qué cosas tienen similares? ¿Qué cosas tienen similares ambos planos? ¿Lo lograste identificar? Mira, lo que tiene similar, a ver si estabas pensando en lo que yo te voy a decir, es el plano cuadriculado. Si tú te fijas, ambas ciudades marcan las calles como líneas rectas. Líneas rectas, ¿cierto? Que se intersectan como la hoja de un cuaderno cuadriculado. De la misma manera, ¿ves? Es como una hoja de cuaderno cuadriculado. Y este tipo de plano se llama plano damero. Y es el plano que se utilizó en todas las ciudades que se comenzaron a fundar. Porque cuando los españoles llegaron acá y se quedaron, la forma de quedarse era armando o fundando ciudades para poder vivir, ¿cierto? Con sus familias o los que vivían solos, vivir solos. Ellas necesitaban ciudades que fueran los centros de recreación, en donde todos estuvieran juntos y vivieran como comunidad. Entonces, como esta era la forma en la que se construían las ciudades en España, ellos trajeron esta misma manera de construir a América. Y muchas ciudades de América tienen esta forma, el plano damero, el plano cuadriculado. ¿Lo sabías? Es genial. Entonces, esto sí o sí tenemos que ponerlo en nuestro organizador gráfico. Ok, vamos a ocupar una de las hojitas de nuestra ramita. Voy a ponerle pegamento y procedo a pegarla en mi organizador gráfico para poder poner entonces nuestra próxima herencia o aporte que tiene que ver con la forma de las ciudades. ¿Lo habías pensado alguna vez? Hasta en esas cosas que son tan importantes, hay influencia española. Las formas de las ciudades con el plano damero. Ok, mira, ya estamos, ¿ok? Ya lo notamos, tenemos dos elementos en nuestro organizador gráfico. ¿Continuemos? Muy bien. Otro aspecto muy importante que se quedó es la religión católica. ¿Alguien de tu familia, tu abuelita quizás, o alguien profesa esta religión? Bueno, esta religión fue traída también por los españoles, porque si tú recuerdas lo que has revisado en otras unidades, América estaba habitada por indígenas, y los indígenas creían en dioses, eran politeístas, creían en varios dioses, y que tenían formas de elementos de la naturaleza por lo general. Pero los españoles deciden traer la religión católica en la cual se adora a un dios creador, ¿cierto? a un dios que crea el universo. Ellos creían eso y traen esa religión a nuestro continente. Y comienzan a enseñársela a todos los indígenas. Comienzan a imponer un poco a la religión, se la imponen, los obligan a que crean en esta religión. Y es tanto así que hoy en día hay una gran población que cree en la religión católica. Entonces, esto es un aporte que hacen los españoles en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Ahora, por otro lado, si tú observas en la imagen, hay una foto de una iglesia. Este tipo de iglesia, este tipo de construcción, quizás las has visto antes. ¿Por qué? Porque los españoles lo primero que construían, o uno de los primeros edificios que construían cuando fundaban las ciudades, era una iglesia. Por lo tanto, vemos también un aporte de arquitectura, un aporte de edificios en muchas ciudades, porque son edificios muy antiguos, puesto que son los primeros en construirse en muchas ciudades de América. Por lo tanto, no solamente la religión, sino que también este aporte que tiene que ver con la edificación, con el edificio, con la iglesia, que se encuentra en las plazas de arma, por ejemplo, y que nos cuentan la historia de estos españoles que llegan a evangelizar con esas ganas. Entonces, no solamente llegan a evangelizar, llegan a buscar gloria, a buscar dinero, pero también llegan a evangelizar. Mira, leamos esta fuente, ya, en donde nos va a contar un poco cómo se vivía la religión en este periodo. Entonces, la conquista de América despertó en España el sueño de construir un nuevo mundo. ¡Wow! Ellos querían un nuevo mundo, y comenzaron a llegar sacerdotes y religiosos, decididos a expandir la religión católica por todos los pueblos. O sea, que llegó, no solamente llegaron los españoles que venían a buscar el oro y la plata dispuestos a evangelizar, sino que también llegó gente específicamente a eso. Llevó gente dedicada desde la iglesia católica, como órdenes religiosas, que llegaban a enseñarles español a los indígenas y a evangelizarlos. Por lo tanto, esto también es algo muy importante, un aporte que se quedó hasta nuestros días. Ahora, vamos entonces a pegar este aporte en nuestro organizador gráfico. Lo vamos a poner por acá, y ponemos la influencia de la religión católica traída por los españoles. Ok, en las hojitas de nuestro organizador gráfico. La religión católica. ¿Cómo vas con tu organizador gráfico? ¿Lo estás haciendo? Genial. Entonces, aquí vamos. Vamos, vamos. Muy bien. Y ahora, juegos tradicionales. Bueno, igual como en la actualidad, que los niños juegan y tienen diferentes juegos, quizás tú tienes tu favorito o tu juguete favorito por ahí, los españoles también traían todos los juegos tradicionales que ellos hacían en sus lugares de origen, que eran las ciudades de España. Ellos tenían juegos que, cuando se vinieron acá, le enseñaron a los niños que vivían acá en el continente, y así se fueron traspasando de generación en generación, hasta tener juegos que hoy en día aún seguimos jugando. Como el que está, por ejemplo, en mi costado, a mi costado, el juego de El Luche. ¿Habías escuchado este juego alguna vez o lo has jugado? Es muy divertido. Lo que tienes que hacer, al igual que el niño que está en la imagen, es rayar en el suelo estas cuadrículas. Y cada una de esas cuadrículas tiene un número. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Al igual que el niño, tienes que ir saltando de una cuadrícula en otra, y cuando llegues al espacio en donde hay dos, puedes saltar apoyando los dos pies. Es un juego muy divertido y que se hace lanzando un elemento y tú tienes que ir a buscarlo a la cuadrícula en donde cayó, saltando. Así. Es muy entretenido. Puedes intentar jugarlo con tus amigos si es que no lo has hecho. Esto está en muchos colegios, en los patios de muchos lugares, porque es un juego que hasta el día de hoy es tradicional y que es un legado español. Es una herencia, algo que nos dejaron cuando estuvieron aquí viviendo. Genial, ¿cierto? Entonces, vamos a poner nuestra próxima ramita acá y vamos a notar esto tan importante. Vamos a poner ahí atrásito de la ramita. Ok, vamos a poner juegos tradicionales como el luche. Muy bien. Ahora, ¿te parece que concluyamos nuestra clase y que hablemos sobre lo que hemos aprendido ahora? Y vamos a hablar utilizando nuestro organizador gráfico. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Espero que te haya gustado porque lo hice con mucho cariño para que lo puedas ver. Y te dé una idea de cómo hacer el tuyo. Si no quieres usar este diseño, puedes usar el diseño que tú quieras. Bien, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que los españoles llegaron. Y llegaron con todas sus tradiciones. Y nos enseñaron a nosotros muchas cosas que hasta el día de hoy se mantienen en nuestra vida cotidiana. Eso fue lo que aprendimos el día de hoy. ¿Cierto? Estos españoles que se aventuraron. También encontraron un continente que ellos no conocían y trajeron muchas cosas que aquí no conocíamos. Como por ejemplo, la empanada, como por ejemplo, el luche, como por ejemplo, la religión católica, que hasta el día de hoy se mantienen. Bien, algo muy importante también que nos dejaron fue la forma en la cual se construyeron las ciudades que se comenzaron a fundar. Bueno, las ciudades en sí fueron... Acá existían grandes ciudades. Los imperios más grandes de América construían ciudades. Pero los españoles la construyeron a través de o utilizando el plano de amero, que es el plano que nosotros revisamos en clases. ¿Cierto? Entonces, estas cosas que nosotros usábamos o comíamos o hacíamos en nuestra vida, ahora ya sabemos que tienen una herencia española. Yo te invito a que busques otros elementos con tu familia, otros elementos que quizás no sabías que eran herencias. Y te espero en una próxima clase para que sigamos aprendiendo un poco más sobre cómo el continente siguió formándose gracias a las influencias de indígenas, españoles o demás inmigrantes. Un abrazo, que estén súper bien. Chao, chao, chao.